...una presentación muy emotiva, resultó muy emotiva, donde se ha puesto de manifiesto que el peronismo está más vigente que nunca. Sí, está vigente, está vivo porque es una filosofía de vida, no de muerte. Valora al ser humano al máximo, en todos sus estamentos, y también fundamentalmente se ocupa desde el niño, en su concepción, hasta que Dios nos llama, nos toca el timbre y nos vamos. Esto es importante porque significa el alto grado de humanismo y de cristianismo, de que emana de una doctrina que bebió en una encíclica papal, la Rerum Novarum. Hablando del Papa Doctor y del Doctor Bogado Hijo, destacaba justamente que el Papa Francisco también, de alguna forma, se suma a lo que es la lucha del justicialismo, la lucha histórica del justicialismo. Es cierto, yo creo que han fracasado ahora las ideologías en el mundo, y la partidocracia, y quedan vivos los movimientos. Y el peronismo no es un partido más, es un movimiento, tal vez el más grande de América, y el que se encuentra sumamente vigente porque contempla todas las actitudes que se pueden dar dentro. Entonces, hay algunos que están más acá, un poquito más allá, pero no dejan de pensar en la esencia. Entonces, nadie puede pensar en un cristianismo sin Cristo, nadie puede pensar en un peronismo sin Perón. Entonces, tenemos algunos vivos que creen, ¿no es cierto?, que inventan la pólvora y dicen que quieren tener cañones sin pólvora. Doctor Bogado, el prologuista mencionaba especialmente la ley aborigen del año 1984, veíamos el material también suyo, muy joven, con mucha fuerza, como lo tiene ahora, y decía el prologuista que Evo Morales debería conocer esta ley y estar orgulloso de lo que se ha hecho en Formosa, para el mundo. Bueno, yo creería que sí, hoy, como a través de los medios, tiene que, se globaliza todo, se globaliza las enfermedades, se globaliza la pobreza, se globaliza la mezquindad, pero tiene que globalizarse, como decía Juan Pablo II, a quien tuve la suerte de estar siete veces con él, una vez en Roma, en el Vaticano, y seis veces acá en Argentina, donde él hablaba que hay que también globalizar la solidaridad, la solidaridad es el amor social, el amor a todos los seres humanos. Nosotros no podemos ser pequeños, de que si alguien vino, porque Dios mandó a su unigénito, a su hijo único, a sufrir, a morir en el Calvario, todo lo que pasó, no lo hizo para salvar a una persona, fue para redimir al mundo, y lo hizo, fundamentalmente, por amor, por amor, y esa es la palabra que nos hace falta a nosotros, tener presente. La fe y la esperanza están conglobados dentro del amor. Entonces, para muchos que leen la Biblia, yo leo muy poco, pero lo leo, hay que leer San Pablo nomás, y se van a dar cuenta la profundidad de estos dichos. Entonces, yo, ustedes que son jóvenes, cuando yo le hablo a ustedes de los jóvenes, le hablo también de la corresponsabilidad que tienen ustedes en cambiar esta realidad. Apoyemos la ciencia, apoyemos la tecnología, pero Perón decía, no olviden jamás que es la política la que transforma la realidad. ¿Cómo lo ve a su hijo, doctor, tan maduro políticamente? Bueno, para mí nos deja de ser una gran alegría. Yo creo que ya estamos en condiciones también nosotros, no de dejar la política porque uno lo lleva en el tuétano, ¿no?, pero dejarle otra responsabilidad a los jóvenes. Veo que los jóvenes maduran y andan más rápido que nosotros. Pero queremos que transiten el camino de la virtud, porque los dirigentes necesariamente deben transitar el camino de la virtud. No pueden ni deben transitar aquel que elige otros vicios, que eligen la mezquindad y la pequeñez. ¿Cómo toma las palabras de su hijo, del diputado abogado, que dijo que para el 2019 podía salir un candidato de Formosa? Integrar la fórmula a un formoseño. Bueno, yo creo que solamente hay que proponerse y hacerlo. La medida, decía San Pedro, entre lo posible y lo imposible, es la voluntad del ser humano, es la voluntad del hombre. Así que hay que poner toda la voluntad, todo el esfuerzo, toda la mentalidad, todo el corazón y llegar a los corazones de todos, porque hay que contagiar los corazones y que llegue, se comprende con el corazón y se entiende con la razón. Esas dos cosas son claves. Gracias.